En Matinal Nuestra Casa siempre estamos recibiendo sus denuncias ciudadanas a través de nuestro WhatsApp, donde nos cuentan qué es lo que está pasando en sus barrios y quiénes son ese primer puente para llegar a las autoridades locales y por qué no decirlo, regionales o nacionales, respecto de lo que pasa en tu barrio, son las Juntas de Vecinos. Por eso hoy nos visita Moisés Ríos González, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, para hablar precisamente de cuáles son las preocupaciones hoy día de nuestros barrios. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien, bien. Gracias por venir. Gracias por estar acá, por representar también a las distintas Juntas de Vecinos, que sabemos hay algunas que se han ido creando a propósito de la llegada de nuevos barrios también. Entendiendo la importancia de esta institucionalidad, como dice Camila, que es la primera línea, ¿cómo se están conformando hoy día? ¿Cómo se están organizando las Juntas de Vecinos? Bueno, nosotros como a través de la Unión Comunal tenemos distintas mesas de trabajo. Primeramente, representando en los consejos de seguridad mensual con el municipio de Seguridad Ciudadana, llevando nuestras problemáticas directamente de nuestros presidentes que nos denuncian. Las comunidades se están organizando para hacer marchas, para protestar en contra de la falta de compromiso de las autoridades locales por la seguridad. Nosotros este jueves tuvimos una convocatoria de asamblea donde nuestros presidentes, a los que nosotros representamos, nos piden manifestarnos en contra de la autoridad, que en este caso no es el gobierno regional ni la municipalidad. Acá este gobierno ha dispuesto una delegación presidencial que no está funcionando. O sea, yo digo claramente y muy responsablemente, no está funcionando la seguridad pública en nuestra región, en nuestra ciudad. Y es muy lamentable. Es la principal preocupación hoy día de quienes habitan este territorio, ¿verdad? La seguridad, particularmente en la región del Bío Bío. Hemos visto cómo también los delitos violentos, lamentablemente, da la sensación de que han ido incrementando. Pero preguntarle, Moisés, ¿qué es lo que va a ocurrir este día sábado? Porque los vecinos de la Junta de Vecinos Diagonal Plaza Perú han convocado una marcha a mediodía, precisamente en la Plaza Perú. Sí, este sábado en Plaza Perú, justamente a las 12 del día, también como Unión Comunal, estamos invitados a esa marcha. Y obviamente vamos a estar, y muchas juntas de vecinos más, es una convocatoria, una marcha pacífica, exigiendo seguridad y que el organismo funcione y que se le dé un respaldo a carabineros. Que hoy en día Carabineros está parte de Ivalío porque no se está cubriendo la función. Ellos hacen su pega y los delincuentes quedan libres. ¿Pero cuál es el diagnóstico que se hace desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de vecinos y vecinas, por ejemplo, del sector de Plaza Perú y la Diagonal en Concepción? Los asaltos, los robos, los asesinatos. Esta semana hemos tenido apuñalamiento en nuestro barrio de Barros Arana, Mall del Centro. Estuvimos el fin de semana acá en Rengo, el asesinato de la niña de camino, sector rural. Está complicado hablar a la ciudad y la región porque no hay un compromiso. El delincuente ya se deshace porque siente que quedan libres. El delincuente tiene muchos beneficios y por eso le da lo mismo delinquir. No quiero dejar pasar el punto de la delegación presidencial. Entendiendo que este actual gobierno dijo que venía con el afán de descentralizar, me parece importante que nos cuente cómo está la relación precisamente con la delegación presidencial. Los convocan, los invitan, les preguntan, porque apunta que no se ha hecho presente la delegación presidencial a la cabeza con Daniela Dresner en las temáticas de seguridad que afectan a los barrios. Sí, nosotros como Unión Comunal jamás hemos recibido, y lo digo muy responsablemente, hace un año ya soy presidente comunal, jamás hemos recibido de la delegación presidencial a una reunión como lo hace el municipio de seguridad. El municipio todos los meses nos convoca a una mesa de seguridad a todos los consejeros y consejeras regionales para ver las problemáticas de los barrios, pero no ha existido de dónde tiene que existir. La delegación presidencial a nosotros como Unión Comunal no nos ha mandado un correo, no nos ha llamado por teléfono, sí trabajamos con prevención del delito. ¿Y cómo ha estado esa presencia? Porque también ha recibido una crítica. Sí, nosotros hemos tenido dos meses de trabajo con prevención del delito, pero es un número que no funciona. Es un número que se queda en un llamado, es un número que se queda en una denuncia archivada, lo denunciaba hoy día en Sabes.cer en la mañana en un comentario, lo que pasa en el Seremi Transporte. Daniela murió por la falta de locomoción. Independiente de que esté un asesinato, un sicario, un chacal, como ya se le denomina a nuestro sector, ella murió por la falta de compromiso porque nuestras denuncias como autoridades, como representantes de las comunidades, quedan archivadas en las oficinas. Nosotros, como Unión Comunal, hemos denunciado más de cinco veces y hemos tenido más de diez meses de trabajo en Seremi Transporte de hace tres años. Como dirigente de barrio, ahora como presidente comunal, y no se ha hecho nada, nada por mejorar el transporte público. Ahora, Moisés, usted señala que mes a mes se reúnen con el municipio de Concepción, para poder trabajar en materia de seguridad. Pero es la misma autoridad local, el mismo municipio, que ha sido también blanco de críticas por parte de la ciudadanía con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en pleno paseo peatonal Barros Arana, en el centro de la ciudad. Los comerciantes ambulantes ilegales también han sido un foco de problemáticas en materia de seguridad. Han habido conflicto entre ellos, riñas que han terminado con personas apuñaladas, lo que genera también mucha inseguridad en quienes queremos transitar por el centro de la ciudad y prácticamente no lo podemos hacer. Preguntarle ahí entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes como Unión Comunal de Juntas de Vecinos con el municipio? ¿Qué coordinación se hace? ¿Les hacen llegar también estas críticas finalmente a su gestión? Porque ya vamos a hablar de otras cosas más allá de la seguridad. Sí, se ha denunciado, se ha hecho mesa de trabajo. El alcalde, que es el presidente de la mesa, ha solicitado varias veces la intervención del desalojo de los ambulantes. Se ha mandado a desalojar en varias oportunidades todo lo que es hospital regional, donde se sacan y a la media hora se va y a la hora están instalados. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay un mayor compromiso de seguridad, porque los juzgados no funcionan porque les sacan una multa y ahí llegan. ¿Y qué pasa con los vecinos del centro de Concepción? ¿Qué pasa con los vecinos del sector de Barros? ¿Qué pasa con los vecinos del sector Parque Ecuador? Que constantemente están denunciando el aumento de delitos. Porque esto no solamente pasa en la periferia, como piensan mucho. Esto está pasando en pleno centro de la ciudad. Hay delitos que se cometen a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra o a media cuadra de la gobernación regional, o acá la delegación presidencial. ¿Qué pasa con estos vecinos del centro? Porque a uno les puede molestar que vamos pasando por ahí y no podemos caminar. Pero los vecinos son los que tienen que estar ahí todo el día. Con el ruido, con las peleas, ¿cómo viven? Sí, nosotros como Unión Comunal hemos tenido algunos acercamientos. Vecinos a diario van a denunciar a nuestra Unión Comunal lo que está pasando. Y es lamentable porque ellos no tienen vida. Las vecinas no tienen vida porque de día es el comercio, de noche son las peleas y los asesinatos. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Hoy día nuestra región está sufriendo una crisis en seguridad. Y da pena a mí como representante de la Junta de Vecinos, y de las comunidades, de los adultos mayores que trabajan a diario con ellos, da pena tener que demostrarles esta realidad de que ellos no puedan salir solos a pagarse antiguamente como se hacía, de que no puedan salir a comprar el pan solo, de que no puedan salir al antiguo mercado a comprar sus ramitos de flores cuando fallece una vecina y vecino. Es muy lamentable. Porque en esperar la micro lo asaltan, porque en sacar sus chabulleras los roban. Y no solamente les roban, les pegan, los maltratan. Tenemos casos en Palomares, vecinos que vinieron a sacar un millón de pesos para una operación, porque el sistema de salud, para qué hay de hablar. Los siguen del banco y les roban a la esquina de su casa. Y les pegan con una pistola. Entonces, estamos hablando de otro nivel de inseguridad. Y eso es preocupante para los representantes de la comunidad, porque somos el primer oído de nuestros vecinos y vecinos. Bueno, y preguntarle también, Moisés, por otras materias, a propósito de lo que mencionaban con respecto a la Junta de Vecinos del Parque Ecuador. Ellos nos han visitado en matina en nuestra casa, Parque Ecuador Norte y Sur, con respecto a lo que está pasando precisamente en el parque. La instalación de comercio ambulante ilegal, pero con unas instalaciones que de verdad uno dice, esto no es para llegar, tomarlo y salir corriendo, si es que nos vienen a fiscalizar. Entonces, ahí volver a preguntarle por la gestión del municipio con respecto a la instalación de juegos inflables. Los vecinos denuncian, se ponen aquí con los generadores, haciendo mucho ruido, ¿verdad? Pero también tienen conflictos entre ellos, porque demarcan los espacios para poderse instalar. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de las denuncias, por ejemplo, de microbasurales, no solo en el centro de Concepción, sino que en muchos otros sectores también de la ciudad? Sí, en cuanto al Parque Ecuador, nosotros también hemos recibido denuncias, hemos denunciado también a través de lo que se está pasando en el Parque Ecuador. Efectivamente, hay un alza, hay un crecimiento de todos los que son juegos inflables, que se entiende que necesitan trabajar. Yo esa parte no la niego, pero deben también hacer un conducto regulativo y formalizarse. No puede ser el descontrol que hay en el Parque Ecuador. Y sí se está fiscalizando, pero no dan abasto para fiscalizar. Yo no voy a defender a nadie como presidente comunal, pero sí soy realista de lo que está pasando en el Parque Ecuador. Microtráfico, cambio de droga, el robo de autos, los puestos clandestinos, que es fácil, como usted lo dice, esto no es llegar y desarmar. Y en cuanto a los responsables, tanto responsables efectivos como responsables políticos, le pregunto, ¿qué críticas le pueden hacer como juntas de vecinos al gobierno regional, que sabemos ha estado bastante cuestionado, precisamente con proyectos que involucran mejoramientos de barrio? ¿Qué pasa con la municipalidad, con su responsabilidad? ¿Qué críticas le podemos hacer a ella? ¿Y qué críticas le podemos hacer? Bueno, ya nos hizo la crítica a la delegación presidencial, pero para poder entender también las otras dos autoridades que son parte también de esta ecuación. Sí, en cuanto al gobierno regional, al menos nuestra experiencia como junta de vecinos y comunión comunal ha sido muy buena, porque los proyectos en nuestros sectores sí han funcionado, pero ¿cómo han funcionado? Desarrollándolo de una buena manera, porque a la junta de vecinos le dan 3.700.000 pesos para desarrollar proyectos de prevención de seguridad. Me explico, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, donde las cuales, si nosotros desarrollamos ese proyecto de buena manera, con charlas, con clases, inducción a la vecina y vecinos, esto da resultados. Nosotros en nuestro sector de Palomares tenemos 28 cámaras de seguridad, solamente en la junta de vecinos nosotros. Y nosotros hoy día, a todo aquel ladrón que hemos detestado, nosotros mismos, aparte de denunciar al ladrón, estamos denunciando que en compra al ladrón. Porque ellos roban en el sector y reducen ahí mismo en el sector. Entonces, yo hago un llamado a que denunciemos, no solamente al ladrón, que denunciemos también al que compra al ladrón. En nuestra junta de vecinos en Palomares estamos disminuyendo los robos debido a esa situación. Estamos haciendo seguimiento internamente con las cámaras a quien roba y a quien compra. Y estamos denunciando para poder disminuir lo que está pasando en nuestros barrios. Y ese es un aporte directo que hace el gobierno regional del BIOBIO, ¿cierto? Para poder hacer la compra, en este caso, de cámaras de seguridad, lo cual es muy bueno, nos alegramos porque son recursos bien destinados. No es fácil postular y no es fácil desarrollar el proyecto y no es fácil rendirnos. A nosotros como juntas de vecinos se nos cuestiona mucho para rendirnos. Y tenemos el caso de la inseridad que no se nos cuestiona nada para rendirnos. Entonces, es que es cosa constructiva, o sea, acusación constructiva y también es la cosa como son. Ahora, con respecto al rol del municipio y la fiscalización, no lo quiero dejar pasar porque es una realidad. ¿Qué ocurre ahí? Usted nos dice ¿hay quizás falta de capacidad, falta de fiscalizadores? Yo creo que al municipio le falta, siempre lo hemos dicho también, falta más dotación y mayor atribuciones. ¿Más dotación y más atribuciones? Sí, o sea, yo le pondría más dotación y más atribuciones porque el rol del inspector... ¿En cuanto a seguridad ciudadana? En cuanto a fiscalización de comercio ambulante y ordenamiento. Porque finalmente todo pasa por la delegación presidencial. El municipio no puede decir vamos a mandar una dotación de carabineros a sacar a todos los municipios. No puede hacerlo. Por más que tenga la intención. El alcalde ayer sin defenderlo, viejo a Santiago a la materia de seguridad para poder ver cómo descentralizamos porque acá todo se maneja de Santiago y eso no puede seguir pasando. ¿Y cómo ha funcionado la seguridad ciudadana también entendido que hay algunos vecinos que más que llamar al plan cuadrante antes llaman a seguridad ciudadana? ¿Cómo está el caso en el Gran Concepción? Mire, nosotros hoy en día voy a hablar por los sectores que me visitan que es el sector rural Palomar y Ronguen están conformes con el nuevo sistema de débil vigilancia que se planteó que están día y noche y lo han valorado bastante. Pero también está la otra letra chica que se sienten incentrificos porque no pueden hacer nada más que alertar al carabinero que hay un robo, que hay un portonazo, que hay una violencia transfamiliar, que están, no sé, masacrando a alguien en la esquina. O sea, están contentos por el servicio y lo valoran mucho. Pero también dicen a la otra chica que no pueden actuar. Claro. Ahora, preguntarle, bueno, con respecto a otros barrios, ¿no? Porque estamos hablando de la unión de juntas de vecinos de Concepción. Usted nos habla de Palomares, ha venido usted en otras oportunidades también a conversar justamente por su barrio, por su sector, pero tenemos, bueno, los Lirios, Nongen, está los Fresnos también dentro de este sector. Por el otro lado, Caminos Chihuayante, Pedro de Valdivia, que todavía es Concepción, donde se han generado también muchos robos en el último tiempo. Comentarle acerca de eso y preguntarle qué coordinación hay con la junta de vecinos, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, cuáles son las situaciones que se han generado ahí. Sabemos de muchos robos de vehículos, ingresos incluso a los estacionamientos de los edificios que están ubicados en el sector, personas en situación de calle, que tienen prácticamente sus viviendas también en el lugar y lamentablemente consumo y compra, nos imaginamos también compra y venta de sustancias ilícitas. Sí, mire, nosotros en ese sentido no hemos visitado el barrio, pero sí tenemos contacto directamente con los presidentes donde hacemos el llamado que la primera herramienta que nosotros tenemos es que al denuncia seguro y el otro es carabineros, pero a nuestro criterio, a nuestro punto de vista no funciona. No funciona. No funciona. O sea, te reciben la denuncia pero se queda ahí, queda estancado en una oficina. ¿Y cómo está la exigencia también en materia de adaptación de espacios? Estoy pensando en la Plaza Condel que es una boca de lobo en la noche. Estoy pensando en los sectores del centro también donde hay venta de drogas, también hay prostitución, también hay sectores que están muy oscuros todavía. ¿Qué hay con esas exigencias también a las autoridades? Sí, yo creo que falta mayor compromiso. Yo creo que están los recursos de nuestra región, yo creo que están los recursos en el gobierno regional, están los recursos en la municipalidad. Sí se valora que es lo que se ha hecho, se ha hecho bastante, pero aún falta mucho por hacer, falta mucho por reparar, falta mayor compromiso a lo mejor no del alcalde, de quienes trabajan en la materia del alumbrado público. Nosotros hemos llamado desde los barrios a que vayan a reponer una luz luminaria que está quemada y dicen vamos a ir y pasan horas y día y no llegan. Pero entiendo que eso es responsabilidad del municipio. Exactamente, es responsabilidad del municipio. De alumbrado público. De alumbrado público, el área de alumbrado público. Ahora preguntarle, ¿cómo están los vecinos y vecinas del sector remodelación Paica Vida, remodelación Eleuterio Ramírez, quienes también han denunciado una seguidilla de delitos que se cometen en el lugar? Se tuvieron que enrajar. Sí, ellos están muy complicados, la reja ha sido una polémica bien grande, ellos están muy complicados porque efectivamente lo que pasa es que esto pasa en todos los barrios, la diferencia es que unos denuncian y otros no denuncian porque la gente cree que ellas denunciando no pasa nada. Pero acá el nivel de inseguridad, de robo, de delincuencia y de comercio está al nivel ciudadano. La única diferencia es que unos denuncian, lo hacen más público y otros no denuncian. Claro, porque en marzo de este año tuvimos una denuncia generalizada por parte de vecinos de remodelación Paica Vida, luego de la noticia que usted señala con el enrejado prácticamente de todo el perímetro que entendemos se ha tomado una decisión por la seguridad pero por otra parte también está, bueno, este es un espacio público compartido, en fin. En mayo luego tuvimos también el reporte del sector general Cruz en Concepción donde también vecinos dicen haber sido víctimas de la delincuencia en reiteradas ocasiones. Sí, es que la delincuencia pasa todos los días. Acá quien diga que no hay delincuencia todos los días son mentiras. Acá la delincuencia es día y noche en Concepción. Pero se focaliza al parecer en algunos sectores. Sí, se focaliza exactamente. Porque aquí estamos hablando de dos lugares donde dicen oye ya hasta conocemos al ladrón, lo tenemos identificado. Los vecinos de la remodelación decían el tipo se cambia de ropa una vez que perpetra el asalto para que no lo podamos seguir a través de las cámaras o los carabineros en este caso si es que llegan y responden al llamado no pueden andar con el paradero del sujeto pero ellos saben quién es, al menos sabían quién es. Eso mismo pasa en Tucapeljo en Carrera frente a la distribuidora grande esa que está ahí eso pasa en ese sitio que está ahí que lo han cerrado el sitio ya eso lo han cerrado el municipio a través del Consejo de Seguridad se ha denunciado se han notificado a los dueños se ha cerrado pero son los mismos delincuentes que sacan la reja ustedes vieron hace un mes se cerró completo eso y vayan a ver cómo está. ¿cuál es la piedra de tope finalmente Moisés que nos impide vivir en paz respecto de la seguridad al menos en Concepción? Un real compromiso de quien tiene que tomar la determinación y que los desbujados funcionen que los tribunales funcionen y despierten mayor atribuciones ¿usted apunta entonces a la delegación presidencial? y a los tribunales que nos están haciendo su pega sí y también está el tema de la venta y comercio de drogas coincide muchas veces estos puntos rojos con sectores que están cerca también de esa venta también lo hemos denunciado los carros de comida están vendiendo comida y de verdad están vendiendo la cosita mágica por debajo ¿y qué les han dicho de esas denuncias? se han hecho fiscalizaciones se han quitado los carros pero al segundo al rato aparecen con el doble de carros también se hizo una petición a través del Consejo de Seguridad del municipio que los supermercados restringieran sus carros al ingreso al acceso por lo mismo porque había muchos carros en el supermercado se han quitado toneladas de carros y estos se reproducen automáticamente es verdad bueno vamos a estar atentos por supuesto gracias por estar acá esta conversación va a quedar precisamente en nuestras redes sociales ustedes también como vecinos nos pueden hacer llegar sus denuncias pueden venir a matinar nuestra casa también como juntas de vecinos siempre los estamos recibiendo así que por lo menos a través tuyo hazse extendible esa invitación porque nos interesan las realidades de lo que nos va pasando como vecinos si nosotros valoramos la invitación porque son temas que hay que hablar y no podemos estar escondiendo y viendo la realidad que estamos viviendo en una región que es muy preocupante lo que está pasando si es lamentable de hecho vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Katy gracias por ver el video